de alguna manera esta coyuntura que de alguna manera todos ya estamos volcados a darle continuidad a los negocios y a las operaciones quiero aprovechar para darle un saludo especial y de agradecimiento a a los panelistas que vamos a tener, a Yolanda a Carolina, a Rafael, a Nancy a Andrés que es nuestro moderador y gran aliado no siendo más quiero que disfruten este rato y que aprovechemos los temas que vamos a tratar sobre logística sostenible y biosegura un tema tan oportuno y relevante en este momento entonces adelante Diana, gracias Muchas gracias Juan, entonces damos inicio con Yolanda Zamudio bienvenida Yolanda y muchas gracias por aceptar la invitación Buenas tardes, ¿cómo han estado? Ya les estoy compartiendo ¿la ven? Diana Hola Hola, ¿me escuchan? Sí Y te escuchamos y la pantalla que estamos viendo no es la presentación sino la de Zoom yo creo que la tienen en otra pestaña Ok, ok ya, perdón listo ya Ahora sí la vemos voy a darle presentación y listo Buenas tardes Primero que todo muchas gracias por la invitación gracias por la cantidad de participantes que tenemos de invitados queremos hablar sobre el tema de economía circular con rodamiento es un tema que en este momento pues es muy importante yo creo que nos ha acogido a nosotros el tema logístico el sector logístico y todo el tema de la cadena como un freno en seco de bajada imagínense una gran tractomula cargada y llega de un momento a otro y hay que frenar en seco pero viene con un peso gigante Yolanda adelante te escuchamos Ok Entonces cuando nosotros estamos en toda esta situación pues queremos mirar a ver qué ha pasado frente a todo el tema de la pandemia y sobre todo empezar a tomar conciencia entonces una de las reflexiones que nosotros queremos hacer es primero que estamos tomando una conciencia ahora que se está saliendo que se está saliendo el confinamiento de cómo gestionar riesgos inimaginables o sea yo creo que nosotros nos cogieron teníamos muchas proyecciones en varias áreas pero nunca nos imaginamos en un riesgo como esto donde nos ha tocado frenar donde las empresas venían en un tema de logística organizada veníamos haciéndonos acuerdos con los gobiernos veníamos haciéndonos acuerdos con puertos y todos veníamos en un ritmo pero de un momento a otro nos tocó frenar y es eso es una tractomula llena cargada y hagan de cuenta que estaba bajando entonces le toca colocar el freno ¿qué pasa también? estos son reflexiones la vulnerabilidad que realmente nosotros miramos cuando decimos ok estamos trabajando riesgos pensamos en la planeación estratégica y todo pero nunca nos imaginamos que todo el mundo tuviera que parar entonces cuando no nos imaginamos eso ¿qué quiere decir? que nosotros tenemos que empezar a pensar diferente que es una de las invitaciones que hace la economía circular el tema de la logística definitivamente tiene que ver con las necesidades de los clientes mirar que la transformación de una cultura se tiene que dar y se tiene que dar a partir de nosotros debemos redirigir todo el enfoque que nosotros estamos pensando estamos haciendo hacia quien pues hacia los empresarios hacia los clientes hacia los proveedores hacia todos los actores pero tenemos que aprender de este aviso a construir lo que tiene que ser una logística sostenible con el entorno una logística sostenible y una logística que yo sé que se ha venido trabajando que se está emprendiendo ¿qué es lo primero que nosotros invitamos a una transformación del pensamiento? ¿qué es la transformación del pensamiento? definitivamente nosotros tenemos las empresas son llenas de seres humanos porque una empresa no lo hace el nombre lo hacen los seres humanos ¿y qué debemos de hacer? pues para crear cadenas de suministros más inteligentes y sostenibles en colaboración con productos con los productores los distribuidores los proveedores los clientes pero también investigando un poco más allá de hacia nuestros clientes cuáles son sus necesidades y cómo nos podemos ir enfocando de allá hacia acá no de aquí hacia allá entonces como nosotros vemos uno de los pensamientos y de las transformaciones de los pensamientos es de lo lineal a lo sistémico esto es lo que nos está diciendo toda esta pandemia toda esta situación y esta transformación y de pronto nosotros ya hemos hablado y muchas personas hablan del tema de economía circular y perfecto pero qué pasa que el tema de economía circular no es coger simplemente un modelo y decir ok vamos hagámoslo no es un tema tan 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 de raíz que es cambiar todo el sistema lineal de una empresa y empezar a articularlo circularmente con lo que son los productos la infraestructura los equipos los servicios nosotros hablábamos entre un entre el equipo de la empresa decíamos bueno qué pasa cuando cuando tú llegas a una a una infraestructura tan grande y le dices sí vamos a montar un modelo económico porque está ahora de moda que es el tema de la economía en circular entonces dicen cómo así sí pero es que tenemos que cambiar la infraestructura tenemos que hablar de productos tenemos que hablar de equipos y esto es una ventaja pero lo que estamos diciendo es que no va a ser un cambio como la gente de pronto a hoy lo está lo está vendiendo como que no esto ya llegó de lo lineal que simplemente las personas estaban primero tenían una idea mirando las causas efecto o sea yo hago esto me relaciono y salgo la segunda es todo el tema que tiene que ver con lo que éramos la lógica la análisis la síntesis y salíamos y simplemente pensábamos decíamos bueno todo esto del pensamiento lineal al sistémico tiene que ver con el ser no solamente con las empresas sino con el ser con la persona con el cerebro con lo que estamos pensando pues ahora estamos hablando de tiempo espacio de economía es otra de las terceras ideas que es lo lineal nosotros siempre vemos que nos hablan de una economía lineal que vemos el carrito que va y compra la materia prima que lo transforma y que simplemente va y lo desecha de eso nos habla la economía lineal pero yo quisiera irles más allá la economía lineal es un tema de pensamiento que es lo que nosotros invitamos invitamos a la transformación eso es lo que nos hace la economía circular hablar de un pensamiento lineal a transformarlo a un pensamiento sistémico donde el pensamiento sistémico tiene que ver como una red como imagínense perdón imagínense como una telaraña entonces la telaraña viene el animalito y cada caballo que las arañas ahí mismo ni siquiera la han visto pero lo sienten eso es un tema de economía circular donde nosotros sabemos que por ejemplo en una cadena en una cadena de suministros si son eslabones y simplemente quito un eslabón pero mi cadena sigue pero que tenemos que hacer con el tema tenemos que revisar el tema de de las redes ellas se conectan entre sí ellas interactúan entre sí permítame un segundo yo cierro acá que tengo otra segundo en todo el tema de pensamiento sistémico debemos de llegar a un conjunto de verlo todo como un ser o sea no podemos pensar no es que simplemente el proveedor de acá no tiene nada que ver con el cliente no es todo el conjunto tenemos que empezar a ver esas relaciones que se están construyendo que ahora simplemente es ven yo te conozco mensaje salgo voy desecho ahora es un compromiso son mayores lo que nos están pidiendo en un tema de transformación del pensamiento cuando nosotros hablamos acá de un tema me devuelvo un poquito de un tema de la logística sostenible para muchos sé que de pronto la mayoría de aquí no pero para algunos los temas cuando se hablan de sostenibilidad se hablan de ambiente entonces la gente dice ah sí de lo ambiental chévere pero nosotros como una empresa y como personas y profesionales en los temas estamos tratando de liderar un proceso de que la gente cambie del pensamiento de lo ambiental a lo sostenible ¿por qué? porque nosotros vemos que en los temas ambientales las personas los empresarios cuando uno les habla no es que mira tú tienes que pensar en un tema ambiental pues sí siempre se imaginan el árbol el pájaro el río pero no alcanzan a dimensionar que es que un tema ambiental es un tema de buscar un equilibrio buscar un equilibrio en los temas sociales de buscar un equilibrio en los temas ambientales y de buscar un equilibrio en los temas económicos entonces lo que nosotros estamos diciendo es venga busquemos a través de la economía circular una sostenibilidad en Colombia que no nos vamos para no entrar aquí con los temas pues que los toros y todo esto por ejemplo la gente dice no vámonos y acabemos con toda la tauromaquina resulta que eso también es un arte bonito entonces hay un desequilibrio ¿por qué? porque estamos pensando en el tema social no, que el tema entonces que los animalitos pues solamente el tema ambiental pero también estamos pensando que eso es un sector económico entonces ¿qué tenemos que buscar una Colombia sostenible? que cuando nosotros podamos hablar de temas ambientales nosotros digamos ok venga es que nosotros tenemos que hablar de sostenibilidad dentro de todo esto nosotros invitamos a tener un país circular un país donde sea un programa de aprovechamiento y simbiosis ambiental donde nosotros podamos ir con la logística con el sector suministro con los proveedores con los clientes y nosotros podamos decirle ok vamos a revisar cuál es el aprovechamiento de lo que nosotros estamos haciendo y qué estamos viendo y desde qué ángulo y qué lupa estamos mirando todo el tema de la economía circular nosotros nos han enseñado y hay un modelo de economía circular que habla y también a nivel nacional dentro de la estrategia que el señor gobierno tiene en este momento dentro del cuadro dentro de uno de los pactos firmados a nivel nacional es el tema de la economía circular que es transversal entonces dentro de esto tenemos unos principios de sostenibilidad y estos principios son el aumento de la circularidad de los productos de los servicios y que ellos queden dentro de esta gran estrategia entonces dentro de eso se han dividido a nivel empresa lo hemos dividido nosotros como el uso inteligente de productos en materia de energía nosotros que invitamos a los dueños del aviso a las juntas directivas a los co-gobiernos a decirles oye ven pensemos sé que sé que para muchos de pronto decirles pensemos dicen no pues es que yo estoy pensando porque si no entonces yo no montaría mi empresa o no la tendría no venga sentémonos otra vez desde el pensamiento sistémico qué estamos logrando qué tenemos que descartar qué estamos haciendo porque es que el tema de economía circular tiene que ver con los temas que tienen que ver con ambiente con lo social con lo económico pero nosotros como seres estamos transformando nuestro pensamiento pues primero que todo pensemos en descartar revisemos realmente qué estamos haciendo eliminemos productos dirían no pero es que yo no creo que nosotros tengamos productos tan necesarios pero cuando nosotros nos volvemos y decimos ok vamos con este concepto ya sacamos todo el tema de descartar ahora repensemos aumentemos la intensidad de esos productos o sea si nosotros sabemos que tenemos unas cajas con las cuales nosotros hacemos todo un despacho por qué no nos sentamos con el cliente y le decimos venga por qué no construimos un modelo conjuntamente con un material y lo seguimos manejando o por qué no revisamos todos los temas de lo que está haciendo todos todos los temas logísticos que están haciendo los productores entonces pensar también en reducir entonces ok revisemos cómo podemos hacer redes más cercanas de logística con los con los municipios más chiquitos y lleguemos no linealmente sino que pensemos cómo podemos empezar a reducir a reusar cuando nosotros hablamos ya de la otra estrategia que es extender la vida útil de los productos o partes pues esto vamos a enfocarlo a nivel producto entonces cuando nosotros lo enfocamos a nivel producto pues nosotros podemos reusar reparar restaurar remanufacturar reproponer yo tuve un cliente donde nosotros le decíamos oye tú que estás llevando esta mercancía de aquí para allá y de allá para acá porque no pensamos en utilizar otros empaques otros embalajes entonces me decían sí revisemos estos estos revisémoslo lo hicimos logramos con el cliente buscar un gana-gana donde los residuos ya no iban a ser los mismos donde se minimizaba pero estábamos pensando sistémicamente estábamos pensando en todos los actores esto nos invita a la economía circular en el tema de nivel de clientes y proveedores pues tenemos el aprovechamiento de los materiales a nosotros nos están enseñando nos están vendiendo que el tema de economía circular simplemente es el tema de recuperar o reciclar y realmente la economía circular va mucho más allá es un modelo económico ¿sí? como nosotros decíamos al principio yo les explicaba es un tema que tiene que ver con la producción es un tema que tiene que ver con la infraestructura es un tema que tiene que ver con mucho con muchas muchas es muy amplio ¿y cómo lo empezamos a construir? pues lo empezamos a construir con colaboraciones y con alianzas entonces ok venga la responsabilidad extendida del productor del que nosotros simplemente vamos a hacer un servicio pero ¿qué pasa cuando yo veo que esa responsabilidad de un decreto del 1407 nos está hablando de que el empaque y el embalaje y lo que quede dentro de mi empresa yo tengo que ser también responsable de lo que voy a hacer con estos residuos entonces ¿por qué no empezar desde el antes a planificar nuestras materias primas en conjunto? lograr alianzas público-privadas pues sé que se están haciendo en el sector sé que las estamos trabajando revisar todos los temas de simbiosis industrial que nosotros podamos conocer qué está produciendo nuestros clientes qué residuos les está permitiendo dejar este proceso y cómo podemos nosotros ir haciendo esa simbiosis bueno ¿yo qué tengo? no pues es que mira yo estoy saqué un producto que no tengo ni idea qué hacer con él porque me queda un dulce cuando la otra persona le dice no mira yo quiero y de verdad es como una comunicación nosotros que estamos en todo el tema de simbiosis nos damos cuenta que no nos estamos charlando sé que a partir de toda esta pandemia algo muy bueno que ha salido es todas estas conferencias porque las personas tenemos más tiempo y decimos ok vámonos para este foro vámonos a hacer esto entonces nos estamos conociendo pero vamos a hacerlo sistémicamente o sea pensando en que yo como empresa cuáles son mis materias primas quién la puede tener o cómo la puedo transformar la integración de proveedores que nos invita a toda la economía circular es un tema de rentabilidad es un tema de preservación de servicios ecosistémicos se han abierto muchísimo las puertas a todos los ecodiseños a todos los temas ecológicos nuevas 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 formas nuevos procesos de hacer materia prima y volverlos a tener dentro del ciclo dejar de de comprar dejar de darnos cuenta que el capital natural de nuestro país que es muy grande pero también se puede acabar prepararnos nosotros para esto tener en cuenta de que ahora no sé todo lo que nosotros en este momento estamos tocando de desechables por ejemplo todo pasó a ser un residuo peligroso entonces ¿qué estamos haciendo con todo esto? ¿sí? la generación de empleo si nosotros tenemos que pensar ¿qué estamos haciendo nosotros con los temas de de estas personas que también lo que nosotros sacamos de nuestros residuos que nosotros tenemos que comprar pues ¿cómo lo estamos enganchando? entonces todo esto tiene un crecimiento de un tejido social de un desarrollo económico que nos está invitando este modelo económico como nosotros lo hemos planteado con unas estrategias entonces que todo lo que tiene que ver con la eficiencia y productividad tiene unos beneficios y unas ventajas cuando nosotros podemos aplicar este modelo desde el conocer todos los actores pues tiene unos beneficios y unas ventajas como el ahorro de costos y menor necesidad de materias primas mejora de eficiencia de procesos valor económico de productos recuperados mejora de la dualidad y mantenimiento de productos garantía de suministros de materias primas entonces nosotros sabemos que hay un modelo que tenemos que implementárselo a las empresas no todo necesita una innovación tecnológica y hay una no tecnológica pero necesitamos empezar a ver cuál es el valor que le estamos añadiendo a cada producto ¿sí? se están aumentando todo el tema de las patentes las nuevas capacidades internas de la empresa la diversificación del negocio esta es una estrategia donde definitivamente nosotros tenemos que sentarnos a pensar bueno llegó la pandemia ¿qué estamos haciendo? ¿cuántas empresas en este momento están cambiando sus modelos pero necesitan este acompañamiento y por qué no volver a decir ok yo me voy a estructurar estamos mirando por ejemplo temas de logística Buenaventura en este momento tiene un problema de residuos gigante entonces ¿por qué no aprovechar todo el tema de estas zonas para nosotros decirles oye ven ¿por qué no miramos qué estamos haciendo con todos estos residuos y volvámoslos o energía o volvámoslos un un servicio ¿sí? o sea transformémoslos a tal punto con una nueva tecnología con una forma pero que nosotros mismos nos demos cuenta que que sí sirve que la economía circular es un tema de sostenibilidad pero es un tema de competitividad que sí nos puede dejar a nosotros tanto ahorros en energía ahorros en agua ahorros en materia prima lo mismo en todo el tema de mercados e internacionalización pues mirar que hay nuevos mercados hay un mejor posicionamiento hay orientación en los escenarios internacionales y por último también mirar el tema de la estrategia de sostenibilidad ambiental y el tema de gestión del riesgo y responsabilidad social ¿sí? nosotros tenemos que revisar el tema de residuos industriales lo que está quedando cómo podemos reducirlo la adopción de la evolución de la normatividad nosotros tenemos unos compromisos que el Estado ha adquirido con todo el tema de residuos sólidos hay unos cumplimientos de una norma cómo lo vamos a hacer y acompañados de qué o sea nosotros sabemos que en este momento estamos hablando de una pandemia pero se nos está olvidando todo el tema de residuos sólidos y se nos está olvidando también de que allá hay una generación y que esto puede causar un riesgo que nosotros lo tenemos también que dar cuenta ¿sí? ¿a qué les hago una invitación? ahora sé que con todo esto definitivamente lo que hemos logrado es que vamos cargados tenemos que ir subiendo y tenemos que ir frenando porque tenemos que pensar en eliminar los residuos físicos ¿sí? pero ¿cómo lo vamos a hacer? con un pensamiento sistémico saber que podemos hablar no sólo que la economía circular no es simplemente el tema del residuo la economía circular tiene que ver con los procesos desde que empezamos a hacer la planeación desde que empezamos a hacer diseños desde que empezamos a hacer la producción desde que empezamos a decir ok ¿qué necesitamos? erradicar los kilómetros de transporte en vacío entonces por ejemplo nosotros tenemos sitios de disposición final y lo que hacemos con las obras en las constructoras es decir ok ¿tú qué obra tienes? listo no yo la tengo en ciudad jardín ok ¿qué te queda cerca? nosotros vamos lo adecuamos y siempre que la persona que la volqueta no se vaya vacía entonces nosotros le llevamos el material a un sitio cercano para poder que exista todo el desplazamiento tejer redes en los diferentes departamentos reducción de la ineficiencia desde la visibilidad y el análisis avanzada de la cadena de suministro hasta la optimización y automatización de los procesos todo el tema de economía circular en la logística debe llevarnos a pensar un poco más allá ¿cómo podemos ser esos aliados con los proveedores con los clientes con nosotros mismos? entonces pues hasta aquí nosotros le damos gracias por darnos la oportunidad de esta presentación Diana queremos dejarlo con un pensamiento solo con la transformación del pensamiento engranamos los rodamientos ¿tienen alguna pregunta Diana? te habla Andrés gracias Yolanda por la presentación nosotros consideramos que la transformación del pensamiento es esencial para poder asimilar la economía circular y es una idea muy importante dentro de lo que es la supply chain porque durante años en los diferentes congresos que hemos estado con Andy siempre el llamado desde finales de los noventas era dejar de pensar tanto en la cadena como tal cadena de abastecimiento y comenzar a pensar más en red y ahora nos están invitando a pensar en circularidad y es un gran reto para cambiar ese pensamiento en esa relación cliente proveedor que todavía lo vemos muy lineal los proveedores a la izquierda los clientes a la derecha y ahí va a estar el gran esfuerzo cómo va a ser la conexión de cliente proveedor cliente para que haya realmente una circularidad gracias por tus por las ideas que nos has dejado gracias a ustedes bien continuamos con nuestros conferencistas ahora le damos la oportunidad a Rafael Guzmán Rafael ¿estás por ahí? sí señor muy buenas ¿cómo ha estado? bienvenido adelante bueno Andrés permítanme ya hago mi presentación bueno muy buenas a todos presento yo soy Rafael Guzmán Restrepo soy ingeniero químico tengo la especialización de gerencia de medio ambiente y hoy voy a hablar con respecto al tema lo que es referencia a la gestión de residuos y desperdicios el tema de los residuos y desperdicios ha sido una consecuencia de la vida siempre el hombre ha generado la naturaleza ha generado desperdicios toda actividad genera desperdicios genera residuos pero hay una diferencia de la antigüedad esos residuos no eran tan importantes entre comillas porque la población era pequeña el terreno disponible para desacelerar era bastante y que los tipos de residuos no eran tan peligrosos en teoría porque si miramos algunos casos de algunas ciudades de la antigüedad ya tuvieron sus problemas en Roma en la antigua Roma la ciudad tenían grandes problemas con el manejo de los residuos y digamos que la parte de los gobernantes solamente se dedicaron a la limpieza de los sitios públicos no más y el resto del pueblo era realmente inundado de basura entonces eso generaba problemas de enfermedades generaban problemas sanitarios entre otros con respecto a lo que es este manejo de los residuos para poner un caso digamos así como es que la historia se repite hablemos de la peste negra la peste negra porque en Europa se propagó tanto una de las causas que se propagó es que cuando llegaron las ratas a través de Italia encontraron el país soterrenal en toda Europa el manejo de los residuos la gente botaba los residuos en la calle y obviamente las ratas que tenían las pulcas que propagaban la enfermedad encontraron ese paraíso porque no había ningún tipo de control entonces ahí se propagó la enfermedad a través de toda Europa ahí tenemos la imagen de cómo es que los médicos se colocaban estas máscaras pensando que la transmisión era a través de los malos aires y realmente era a través de la huecadura de lo que teníamos en las pulgas y uno dice bueno pues si la basura está siempre presente sí es que hay una cosa que hay detrás de todo esto es que depende de lo que tú votes tú eres depende de lo que usted digamos mande la basura es como usted se comportó antes dime qué es pero dije de quién eres entonces gran parte de nuestra historia la estamos escribiendo a partir de la basura de lo que votamos la arqueología en que se basa en encontrar un montículo lleno de basura y a partir de ahí hacer la deducción de cómo era el comportamiento que comíamos que consumíamos que sentíamos eso es el tema de los residuos pero entendiendo un poquito más técnico que es un residuo un desecho si nos vamos a la legislación normal colombiana en el decreto 4741 del 2005 o el 1076 establecemos que un desecho un residuo es aquello que yo dejo de usar así de sencillo para mí un computador una calculadora y demás si a mí no me sirve por qué no sé quiero cambiar el modelo esto se convierte en un residuo puede que para otro sea oiga esa me sirve puede ser materia para un proceso pero para el generador eso es un residuo y dentro de los residuos hay algunos que tienen características de ser explosivas corrosivas tóxicas infecciosas y demás eso lleva a que tenga una característica de ser un residuo peligroso aquel que tiene el potencial de generar daño a la persona o al medio ambiente y otra cosa que entró en nuestra legislación es que si yo tengo un envase acá contenido material peligroso ese envase es un residuo peligroso yo aquí tengo alcohol que se volvió todo el mundo teniendo el alcohol en el moda el alcohol es un líquido inflamable y al hacer alcohol líquido inflamable este envase pasa a ser un residuo peligroso ah pero es que yo lo puedo rellenar yo lo puedo manejar tal cosa si yo me deshago de él pasa a ser un residuo peligroso porque internamente puede contener vapores inflamables que lo puede hacer inflamar el producto entonces hay que entender ese concepto para poder darle manejo pero siendo un poquito no tan positivo en muchas cosas es que nuestros modelos de desarrollo nuestros modelos tienen un problema puede que sea lineal y circular hay un elemento que todavía hace falta yo puedo tener una matina prima puedo elaborar puedo consumir puedo tener la duración de procesamiento pero si hay una valoración del sistema y encierro yo entro materia prima y al final que saco residuos no producto al final al final al final de todo el proceso porque porque el producto se vence el producto pasa un ciclo de vida el producto yo lo puedo reciclar y volverlo otra vez materia prima cuando yo hago procesos de reciclaje recuperación reproceso y todo lo demás al final que se va a convertir a largo tiempo esperemos que sea muy largo tiempo terminar haciendo residuos qué clase de residuos tenemos peligroso no peligroso aprovechable por la naturaleza o no aprovechable por la naturaleza y eso dependerá qué tipo de materia prima le estoy ingresando tú entras peligroso sale peligroso ese es un concepto un poquito difícil digamos de asimilar pero es que es lo que nos está pasando según el banco mundial en su informe los desechos 2.0 dice que el mundo está generando 2.010 millones de toneladas de desechos sólidos municipales y al menos el 33% no se gestionan cuando dice no se gestionan es que se botan por ahí y en el caso del plástico está diciendo que los detritos marinos van a ser el 90% o sea que ya estamos generando una capa en los sedimentos que es de puro microplástico y es debido a nosotros y en el 2016 se desgeneraron 242 millones de toneladas de desechos plásticos entonces yo construyo un vaso plástico lo elaboro para tomar agua tomo agua me duró en ese proceso 30 a 40 segundos y ese vaso lo tiro a la basura ¿en cuánto tiempo la naturaleza aprovecha ese plástico? cientos de años entonces he diseñado un producto que dura cientos de años para ser utilizado 30 a 40 segundos ese es el balance que tenemos nosotros con respecto a eso y eso es lo que nos están generando los tipos de residuos entonces hay que repensar yo puedo encontrar muchos digamos cifras de la parte de generación y hay unos puntos de comportamiento porque está generado conciencia y ya tenemos gatitos bien interesantes en los cuales dice que los países de ingreso mediano o alto ya están diciendo que los que están bastante altos en ingresos ya tienen los proyectos de recuperación reciclaje que pueden ser interesantes países europeos y demás no hablemos de Estados Unidos porque Estados Unidos es un caso suígeno sino otro tipo de países desarrollados y que ya tienen todos de compostaje y demás entonces encontramos ejemplos de Suecia Bélgica etcétera que han sido digamos modelos para nuestros propios procesos en cambio los países de ingreso bajo solamente 48% de desechos tienen su ruta de recolección tienen su proceso digamos de manejo de los residuos como tal y en las zonas rurales el 26% y que solamente están reciclando el 4% o sea que a nivel global solamente un 13% se le está dando un reciclaje y entre los residuos orgánicos solamente el 5% se está compostando cosa que vuelve otra a la naturaleza son cifras bastante bastante digamos bajas ya y que nos generan y en Colombia yo cogí por ahí uno de los informes que saca el departamento de planeación nacional y encontramos que va solamente a mirar casos concretos voy a mirar lo que es la ciudad de Cali Cali genera 1800 toneladas diarias de residuos que se van al relleno de yotoco 1800 que sea un 30 40% material recuperable y reciclable se está enterrando sino que nosotros como ciudadanos lo único que nos interesa es que pasa el caso recolector en la calle limpia y ya listo sencillos solamente nos percatamos de que hay un problemita de manejo de residuos cuando pasamos por el pedazo y yo toco y huele feo ay que pasa aquí que huele feo ah está el relleno es lo que decimos pero no miramos que hay detrás cual ha sido nuestro comportamiento o nuestro consumo alrededor de esa generación de residuos de como es que nosotros tenemos esa forma de consumir que esperamos para actuar como dicen no no siendo que todo es malo ya se han hecho cosas bien interesantes hay legislación en manejo de residuos está alrededor de por ahí unos 25 normas que hay sobre el tema de residuos hemos suscrito convenios con el convenio de Basilea en los cuales Colombia estableció barreras pero no me deja que me tira a youtube ah perdón establece barreras para que nosotros no seamos receptores de residuos peligrosos de los países en desarrollo y nos ha permitido establecer conventos con países desarrollados para poder exportar el residuo que nosotros no podemos manejar hasta que desarrollemos la tecnología y ya ha pasado ejemplos hasta hace unos 10 años nosotros exportábamos los tubos fluorescentes hasta que ya hay tecnología en Colombia y ya no se puede exportar se tiene que trabajar aquí desarrollar aquí y ya hay países que han dejado de ser grandes compradores de basura China China era el gran depositario de la basura electrónica del mundo todo el mundo le mandaba para allá toneladas y toneladas ah porque es que ahí hay aprovechamiento si hay aprovechamiento pero no todos lo hacían bien y ya decidió no más y paró hasta diciembre del año pasado ellos empezaron dejaron de recibir las basuras electrónicas del mundo hay estrategias hay estrategias bien interesantes basadas por ejemplo en modelos como el que acabamos de escuchar de economía circular el de logística inversa que vamos a hablar ahorita que es uno de los temas bastante interesantes pero eso tiene una serie de barreras que deben romperse le voy a dar un ejemplo el tema de reciclaje y reciclaje de plásticos tiene una gran barrera el precio de petróleo el precio de petróleo está bajo eso que va a decir que las materias primas van a bajar de precio muy probablemente entonces va a entrar a competir un producto que puede ser inclusive más costoso que es una materia prima virgen entonces el gran producto de plástico que va a ser cuánto vale el kilo de ese plástico tanto cuánto vale el kilo de reciclaje tanto entonces lo va a pensar dos veces yo que hago y ahorita que tenemos problemas de flujo de caja por el tema de la pandemia que va a pensar entonces ahí hay cosas que hay que moverse a través de legislación de subsidios normatividad lo que sea que de alguna forma nos incentiva ese consumo hacia esos productos que no y tienen que ser productos otra cosa para no los fabricantes tienen que ser buenos productos que compitan con nosotros no es que por el hecho de que sea orgánico reciclable ya tiene una connotación de que sea supremamente bueno tiene que ser bueno per se si no no puede entrar a competir no todo el mundo piensa igual en el tema de manera ambiental entonces tenemos que de alguna forma hacerlos que lo piensen de que este producto que he comprado es bueno grandes programas de posconsumo que para mí cuando empecé el tema de la especialización era utópico esto para nosotros era algo no solamente sean los países en desarrollo ya desarrollados en Europa y demás programas de posconsumo en el tema de lo que es los insecticidas los aerosoles los tubos florescentes las pilas y baterías las llantas las baterías de plomo ácido los computadores electrónicos todo eso ya existe falta divulgación sí que las compañías que están detrás y la ANDI es testigo de eso que ha tenido dificultades para la recolección sí hay donde entra la logística no se puede recoger todo aquello que entró botamos para que la gente deje de botar la basura en forma incorrecta de que deje de botar el cargador el celular a la basura que se vaya a estos sitios de recolección de residuos una cosa que por ejemplo ya hablo como experiencia personal yo participé en el diseño del modelo de basura cero en la ciudad de cali y cuando alguien propuso coloquemos un impuesto para el tema de la basura de los mercados me pareció la idea que chévere pero que sucedió la barrera de los entes del gobierno como se le ocurre como se le ocurre y como se le ocurre y hay para todas las justificaciones a b c d y la que sea o sorpresa a los pocos meses ha sacado la norma nacional desde que he quedado ¿por qué? porque tiene una visión parcializada aparecen los caballos que están solamente mirando lo que dice el artículo el inciso la norma y no un poquitico más allá esto tiene que cambiar modelos de compras públicas sostenibles eso es digamos una iniciativa interesante o sea que se empiezan a ver pero tenemos ahorita una situación que nos tocó el COVID muchos dicen no es que vamos a hacer mejor y vamos a hacer tal cosa yo estoy viendo cosas de comportamiento algo digamos que va en contra de todo esto y si lo miramos bajo la perspectiva de los residuos que ha pasado incrementos desechables entonces compañías que van a reingresar y que tenía su propio vaso para el consumo de alimentos para el agua el café están diciendo no señor eso es un punto de contagio y no se puede garantizar la desinfección del vaso antes a partir de la fecha vamos a utilizar vaso desechable entonces volvimos al vaso desechable man generación de residuos biossanitarios bien manejados y mal manejados ¿por qué? porque nuestra legislación estableció con la resolución 666 desde el 2020 que aquellos que no tienen ruta y más ustedes depositen los guantes depositen los respiradores disponen los elementos de protección en una bolsa negra dígale COVID residuo biológico y ¿qué se hace? ya entrega en la basura común a ver cómo hace la intención es que sea bolsa negra es para que el reciclador de oficio no vaya a abrir esa bolsa y se vaya digamos a infectar pero eso pues posible ¿qué pasó con las rutas hospitalarias? ah es que las rutas hospitalarias no tienen el cubrimiento que esperábamos eso tiene un costo adicional hay que dar un buen manejo pero ahí tenemos un problema y ahí tenemos un problema de que se van a generar cantidades y en las empresas van a generar cantidades compras innecesarias eso fue un comportamiento ¿para qué comprar un papel higiénico? eso fue un comportamiento mundial y compramos muchas otras cosas ya empezaron a porque lo veo con mis vecinos cuando yo miro y salgo y saco mi perrita a pasear y veo que sacan la basura de la cantidad de empaques y de productos y de cosas que se han vencido porque decidieron comprar en forma compulsiva cosas que no necesitaban y otra cosa que me preocupa y está dentro de mi ámbito que es el exceso de químicos el exceso de la utilización de los productos de desinfección eso va a generar dos efectos no estamos hablando del virus hablamos de bacterias hablamos de ovos hablamos de los otros que van a volverse resistentes y van a estar ahí y el otro problema es qué hacer con la cantidad de envases vacíos que van a generar más contaminación estamos utilizando gran cantidad de desinfectantes y hipocalipsis y demás y lo estamos vertiendo con las aguas residuales aguas residuales que van a una planta de tratamiento qué tanto va a afectar esos nodos activados en la planta de tratamiento va a tener la misma eficacia en la purificación de las aguas negras va a haber cambios ahí no lo sabemos entonces ahí queda la duda porque si es un bactericida o si es un agotis va a también matar las bacterias que nos sirven para la parte de los nodos eso es otro punto que está en la parte de comportamiento un comportamiento crecimiento de los medios digitales y esto de los medios digitales eso va a generar inclusive temas sociales bien interesantes qué me preocupa que las empresas están descubriendo que no me encanta tanta gente para poder trabajar que van a cambiar los modelos de cómo va a ser la relación laboral perdónenme que una expresión ya de pronto un cambio positivo es que van a mirar mala eficacia en lo que hace y no las obras que están en una oficina en forma introductiva puede ser positivo como también puede ser negativo entonces ahí hay cosas bien interesantes y qué pasó también cambios en la distribución en las compras de cómo entregamos los productos el desplazamiento de ir a los grandes centros comerciales ha sido sustituido por lo que es los domicilios entonces eso genera otro tipo de cambios o sea yo ya no tengo la libertad de ir a un almacén o si todavía a un almacén tengo restricciones y similares eso es lo que está presentando entonces a dónde vamos con todo esto dónde está la logística alrededor de todos estos cambios a dónde vamos ya tenemos una presión en el tema ambiental en el tema de calentamiento global no sé pero todavía no ha sido noticia pero ya no demora tenemos problemas en la parte de energía tenemos aumento de consumo de energía y las aguas no han llegado lo suficiente o sea que probablemente vamos a tener problemas de energía más adelante ya el ministro dijo que vamos a utilizar otro tipo de energías que no sea la hira eléctrica pues entonces qué vamos a hacer quemar porque pasaríamos las termoeléctricas y todavía las energías alternativas energías solares no tienen todavía esa gran generación que deseamos pues mire cómo todo está relacionado todo como decía la compañera que anteriormente habló todo es sistémico todo está relacionado con todo ¿qué proponen? y la pregunta que dibujo abierta cuando salgamos de esto vamos a hacerlo de siempre vamos a recuperar hacerlo de siempre o vamos a hacer algo nuevo mi presentación se enfocó hacia eso a que reflexionemos para dónde vamos qué vamos a hacer y no dejarnos llevar por impulsos ¿por qué señor gerente usted decidió comprar una cabina de desinfección para obviamente desinfectar a los trabajadores sin pensar de que esa cabina de desinfección podría de alguna forma afectar la salud de los trabajadores ¿por qué no investigó un poquito más? ¿por qué no investigó si verdaderamente eso genera desinfección y control o simplemente era algo porque para demostrar de que yo estoy controlando que estoy haciendo algo por usted ¿no? hay que verificar que verdaderamente haya un buen funcionamiento de esa cabina aunque ya no le digo esas cabinas no sirven ¿ya? servirá para objetos inanimados pero para personas es peligroso entonces eso solamente es un ejemplo ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿qué decisiones vamos a tomar? con esto digamos cierro y esta es mi pregunta hacia todos ustedes ¿qué vamos a hacer cuando salgamos todo eso? ¿lo de siempre o algo nuevo? muchas gracias y esta ha sido mi intervención por el día de hoy cedo la palabra y cedo el turno muchas gracias Rafael por tus apuntes y por tu cuestionamiento realmente nos haces pensar si la historia se repite y con tu pregunta yo también me pregunto es dentro de 100 años ¿qué estarán diciendo? si ahora tú no recuerdas sobre la pandemia pandemias pasadas ¿qué van a decir dentro de 100 años y si vamos a ser realmente capaces de poder no de la pandemia sino poder salir de la encrucijada de los residuos donde nos encontramos bien ahora nos acompaña Carolina Salamanca Carolina ¿estás por ahí? hola ¿cómo están? hola Carolina bienvenida adelante muchas gracias ya un minuto por favor ¿me confirman si ven la presentación? sí positivo bueno muy buenas tardes a todos muchas gracias a la Andy a Andrés y pues a todo el equipo que está organizando pues el día de hoy esta reunión hoy me voy a tomar pues unos minutos para contarles un poco desde la visual propia de Carolina Salamanca y también de la firma que represento que es simétrica de cómo estamos viendo la visual presente y todo lo que viene con relación a la logística de reversa engranándolo mucho pues desde el sector empresarial como todos los retos y perspectivas que realmente pues tenemos que empezar a afrontar para los que no me conocen soy Carolina Salamanca ya llevo 18 años trabajando pues en temas de supply chain y de logística lidero una empresa hace 7 años que se llama Imétrica hacemos estudios en temas de logística y de cadena de valor hicimos la encuesta nacional de logística en el año 2015 y ahí hemos tenido pues una serie de interacciones bastante interesantes no solamente en Colombia sino también en Latinoamérica entendiendo un poco pues como las oportunidades y las complejidades de la logística empresarial y la logística de los países comienzo con esta diapositiva porque realmente es importante entender y es que lo que han mencionado varios de los conferencistas la realidad nos ha cambiado y prácticamente este fue un ejercicio que hicimos en el 2018 donde le preguntamos a varios gerentes de supply chain y de logística cómo describían mejor su cadena de suministro esto fue hace alrededor de dos años nos sentamos con grupos empresariales muy importantes de este país y realmente pudimos evidenciar que las cadenas de suministro hace dos años en un 70% eran cadenas de suministro adaptables es decir que estaban dispuestas a responder a un entorno empresarialmente cambiante yo creo que si hacemos esta pregunta hoy en la actualidad vemos que el porcentaje va a tener un incremento mayor y es porque este tema del COVID-19 nos ha puesto realmente a adaptarnos pero en un tiempo muy rápido y en una capacidad también muy real para que las empresas puedan seguir operando y puedan seguir funcionando en un 50% las empresas en ese momento decían que venían trabajando y promovían el bienestar social y ambiental y yo quiero acá digamos que quedarme con este porcentaje porque hace dos años eran muy pocas las empresas del país que tenían en su mente todo el tema de la sostenibilidad y creo que acá hay un elemento bastante interesante de empezar a trabajar y desarrollar de manera muy alineada también entre los diferentes actores de la cadena y de manera también muy responsable ¿cómo veían también las organizaciones este tema de la alineación? sabiendo qué tan alineadas están las áreas de las organizaciones en ese momento en un 40% eran empresas que se encontraban totalmente alineadas es decir integradas y sincronizadas a su interior las áreas comerciales logísticas mercadeo digamos que era un porcentaje bastante bajo pero si vemos la realidad es lo que nos lleva al teletrabajo consideramos que hoy la sinergia y la alineación también está volcándose a tener unos elementos mucho más rápidos un 35% consideraba que su cadena era customizada es decir que se adaptaba a los requerimientos del mercado y en un 32% eran cadenas totalmente reactivas y un 28% colaborativo si tomamos los resultados más digamos que bajos en proporción a lo que es pues la charla del día de hoy si queremos ser cadenas de suministro responsables colaborativas y adaptables en el tiempo creo que son tres elementos que hay que empezar también a trabajar y a desarrollar en esta línea de la sostenibilidad y cómo convertir nuestras cadenas de valor en un proceso también mucho más sostenible y eficiente particularmente los logísticos de muchas empresas partían de un principio y era cómo hacer su operación al mejor costo posible también garantizando una muy buena propuesta a nivel de servicio y dejamos de lado unos elementos que hoy en este tema de la pandemia nos está cobrando rápidamente y es la poca capacidad del supply chain de poder adelantarse y manejar todo este tema de eventos de los riesgos hace dos años no preveníamos todo lo que venía a pasar y todo lo que iba a suceder y en temas de sostenibilidad también estábamos muy lejanos a poder empezar a trabajar y hoy el tema nos cuestiona y es que para lograr un balance perfecto del supply chain tenemos que garantizar cinco elementos prácticos y es garantizar ese nivel de servicio al mejor costo posible optimizando y también trabajando mucho ese tema de contingencia y colaboración de interactores para optimizar y manejar mucho mejor el tema de riesgos y casi que volcar hoy muchos de los objetivos y de los retos de la cadena de suministro a gestionar responsablemente la logística pero hay un punto central y es que rápidamente todo esto nos ha llevado a acelerar la innovación y la innovación que busca y es que seamos hoy en día resilientes y que asimismo también tengamos la capacidad no solamente de pensar de manera individual sino también de manera colectiva en este sentido para hacer un balance perfecto del supply chain hoy existen unos puntos de quiebre y creo que en teorías los que hoy trabajamos en temas de logística se está viviendo y es que rápidamente este evento nos ha llevado a unos puntos de quiebre que hoy se reflejan de la teoría lo hemos visto pasar a la práctica y es ese efecto látigo y esas prácticas que de alguna manera en momentos anteriores funcionaban para algunas empresas muy bien mientras que para otras empresas no tanto y era el famoso esquema del push y del pull yo considero que todo esto nos ha volcado a que manejemos más un tema de pull sin embargo si miramos antes de entrar en este tema de cuarentena veíamos prácticas comerciales también digamos que muy arraigadas y muy fuertes a nivel de la cultura propia del país y de Latinoamérica donde teníamos unas prácticas demasiado push y que era empujar y saturar netamente a ciertos canales con el tema de inventarios al final digamos que todo este efecto el desconocimiento propio de la demanda el cumplimiento y el tratar de garantizar también con esas cuotas comerciales nos llevan a ejercer digamos que un tipo de malas prácticas comerciales que al final se ven impactadas en temas de prácticas logísticas y eso digamos que en qué va a impactar va a impactar prácticamente digamos que en dos escenarios y es un agotado donde la aberta perdida pues es un ingreso que hoy no se está percibiendo pero frente a lo que está pasando hoy es una venta que no se ha dado y prácticamente todo esto que nos lleva digamos que esos puntos de quiebre anteriormente enunciados nos lleva a un tema de que hay falta de planeación básicamente también nos puede llevar hoy en día a presentar agotados en ciertas categorías de producto en diferentes canales y es porque todo este tema de la planeación de los recursos tanto de materias primas empaques las empresas frente a ese tema de manejo de riesgos se quedaron muy cortas en poder también tener un pool de proveedores que pudieran ser su plan B y no únicamente su plan A como lo mencionaban también los anteriores expositores todo el tema también de recursos falta de materias primas de otros países va a terminar digamos que impactando estas cadenas logísticas y las cadenas de abastecimientos y hay un tema muy fuerte que es la demanda inesperada que hoy en día digamos que frente a los que hacen las planeaciones las planeaciones hoy se están viendo de manera diaria porque ya digamos que hoy ya tenemos que vivir es en la situación real y actual y eso nos ha retado a que tenemos que mirar todos los días los números pero también hay un escenario de un contraste y básicamente aquí también nos lleva a reflexionar y es qué va a pasar con ese tema también del manejo de las devoluciones muy seguramente antes de empezar este evento varias empresas llenaron de productos de insumos a ciertos canales de distribución y hoy en día tenemos que saber también y estar preparados y es cómo vamos a manejar ese tema también de la logística reversiva y todo el tema de las devoluciones prácticamente digamos que si tenemos unas estrategias comerciales que no van acordes al modelo de la operación de los negocios pues acá es donde vamos a ver también el reflejo de lo que está pasando y eso es dinero al final digamos que en el ejercicio que yo he tenido de aproximación con algunas empresas y conociendo también la operación logística en su momento las empresas no le prestaban mucha atención a las devoluciones porque la veían como un porcentaje muy insignificante dentro del porcentaje de las ventas pero hoy en día con todo lo que está sucediendo y pasando bajo un tema de mantener el flujo de caja y salvar también la caja de los negocios y a un logístico donde hoy en día lo van a apretar un poco más por optimizar ese tema de costo viene un tema y es bueno cómo vamos a gestionar esa parte de las devoluciones en muchos casos hay empresas que no tenían un proceso definido como les decía en ciertos sectores el porcentaje era tan insignificante frente al valor de las ventas que no le tomaban una seria digamos recolección y procesamiento pues de estas devoluciones y aquí es donde partimos del hecho y es la responsabilidad que hoy tenemos también todos y es porque también todo esto va en una gestión no solamente propia del producto de la cadena de suministro sino también el impacto que van a tener estos productos netamente en el medio ambiente y aquí es cuando decimos bueno netamente y es hoy los clientes nos piden mayor servicio pero también tenemos que garantizar operaciones mucho más controladas y controladas en qué en el tema de costo y creo que vale la pena también reflexionar y es que si entramos a mirar dentro de la cadena logística completa podemos encontrar muchos elementos en donde podemos tener un aporte bastante interesante para compensar en ese gráfico que les mencionaba al comienzo de cómo lograr ese balance perfecto teniendo digamos que una capacidad de mirar 360 grados y poder mirar varios elementos costo servicio riesgo todo el tema sostenible y todo el tema también del manejo de la innovación entonces qué viene para la logística reversiva son muchos retos depende también las empresas la tipología de productos y también los diversos canales hoy frente a la situación real de algunas restricciones de operar en centros de distribución de garantizar una perfecta acogida y recolección misma del producto casi que todo el proceso logístico en el caso de que las empresas tuvieran definido un proceso de el buen manejo de las devoluciones o retorno de los productos va a tener que ser revisado y también va a tener que cambiar hoy en día todo este tema logística reversiva va a tener un impacto real en los canales y claramente vemos que en los últimos meses se ha crecido digamos que a unos grandes porcentajes un último estudio de una firma especializada en todo el tema e-commerce dice que hubo un crecimiento del 300% de los pedidos en el canal eso que implica implica que las empresas o las cadenas de suministro que hoy atienden el canal e-commerce tienen que tener un proceso muy desarrollado y más eficiente para poder administrar este tema de las devoluciones según un estudio en el año 2018 en Estados Unidos el 38% de las ventas online fueron devueltas directamente a los puntos de venta este es un porcentaje demasiado alto si lo llevamos a pesos es digamos que una cifra bastante considerable estos son los datos de una empresa en Estados Unidos que vende por catálogo y toda su venta era por catálogo y también a través online y en los últimos cinco años por temas de devoluciones de producto perdió prácticamente 250 millones entonces esto nos pone a pensar también y es cuáles van a ser esas políticas que vamos a desarrollar como logísticos en todo lo relacionado con la devolución de productos habrá unas categorías en las cuales realmente si habrán algunos elementos de control y de no aceptación de las devoluciones mientras que en otras categorías se podrá aceptar pero también con algunos requerimientos y una normatividad también muy definida prácticamente uno que ve a nivel de prácticas en este tema de la logística reversiva en el canal moderno en las grandes superficies del país ya en los procesos desde la propia negociación comercial a comienzo de año muchas de las empresas tienen negociación hacia las cero devoluciones y eso que implica y es que la práctica de pedir lo que realmente se requiere y se necesita es prácticamente una responsabilidad compartida y eso va a mitigar el tema de las devoluciones hoy en muchos casos lo que sucede en el canal moderno cuando el producto no rota está próximo a vencerse vemos algunas iniciativas que ya han venido tomando también industrias y también a través de proveedores y el canal moderno y es entregar los productos en donación y aquí vienen unos eslabones también importantes como el banco de alimentos la entrega de esas donaciones para suplir las necesidades de otros de otros canales y de otros requerimientos y necesidades del cliente pero aquí vale la pena también preguntarnos si es bueno cómo vamos a proceder en una buena gestión también en lo que pasa en las tiendas de barrio sabiendo que las tiendas de barrio y los autoservicios independientes vienen creciendo en gran proporción y es un riesgo latente hoy lo que se ve también de cómo hacer esa recolección directamente en esas tiendas de barrio entonces son tres canales en los cuales hay que empezar a trabajar a desarrollar a estructurar toda una política y todo un sistema para saber cómo va a ser el mejor manejo teniendo claro que la manipulación del producto en este momento bajo las exigencias de todo lo que es bioseguridad nos dice que entre menos manipulación del producto mucho mejor pero aquí es donde realmente hay que reinventarse y también volver a revisar esos modelos logísticos de la entrega y de esa logística reversiva claramente las empresas que hoy están en temas de e-commerce han venido trabajando muy de la mano por definir muy bien esas políticas de devolución pero esto era antes de la cuarentena hoy tiempo después ¿qué ha pasado? y de pronto algunos de ustedes que han hecho compras últimamente a través online antes el tiempo de respuesta era el máximo de ocho días para poder hacer este retorno de productos hoy en día con algunas personas que he tenido la oportunidad de compartir experiencias llevan prácticamente 20 días a un mes donde no se les ha dado pues esta capacidad de respuesta y claramente este proceso va a cambiar va a ser también mucho más dispendioso aquí también tenemos que mirar y es con quién nos vamos a aliar para poder hacer ese proceso el retorno de la mercancía en las condiciones de bioseguridad y en la calidad también adecuada entendiendo también que esto debe seguir ceñirse bajo unos temas y unos protocolos bastante interesantes otro punto a replantear como les decía son estas políticas y los procesos de reversa claramente uno ya ve en algunas páginas de internet en donde ya esas promesas de ocho días calendario bajo todo el tema también legal de la ley del retracto en el tema e-commerce se ha tenido que prolongar a 30 días calendario y esto también implica que miremos dentro del proceso también propio en los centros de distribución y en la logística de entrega y es si empezamos a especializar también a personas netamente en este tema del manejo de las devoluciones para que realmente se evite también todo el tema de la manipulación y el doble contacto y eso vaya a tener algunos impactos también en la operación logística tradicional habrán también políticas más exigentes claramente con el consumidor esto va a implicar que algunas empresas que hoy digamos que tienen habilitadas sus ventas en canales digitales digan no a las devoluciones o realmente empiecen a incrementarse los costos asociados también a la recogida de lo que va a ser una devolución entonces tenemos que mirar también cuál va a ser ese sano beneficio tanto para el consumidor y también para la operación logística porque esto va a tener digamos que una repercusión interesante en el gasto logístico de las propias empresas si vemos en Colombia y también en el mundo las empresas que hoy entregan los productos en el tema digamos de venta presente y venta online se han dedicado también a garantizar que las personas que hoy entregan cumplan como con todos esos requerimientos de bioseguridad desde el uso del tapabocas el uso de los guantes pero acá también vienen unos elementos interesantes que hablábamos que hablaban también en las anteriores intervenciones y es el desarrollo y el manejo de los empaques en lecturas que se han venido pues haciendo y yo creo que también les han compartido a ustedes en la caja de cartón el virus puede lograr digamos que tener una permanencia hasta 24 horas entonces imagínense ustedes también en una manipulación propia de un producto que retorna nuevamente a la bodega por cuántas personas ha pasado por cuántas manos se tendrán que definir unos procesos y unos requerimientos que antes no existían y netamente habrán productos que se pueden recuperar como hay otros productos que por las mismas condiciones como tal del mismo tienen que ser productos que se van a dar de baja o en lo posible productos que se van a destruir y eso también va a impactar todo el tema de lo que hemos venido hablando de cómo vamos a manejar y administrar mejor esa economía circular en Colombia encontramos unos ejemplos maravillosos esta es una empresa que se llama Merqueo que está presente en Bogotá y en Medellín empezaron siendo digamos que yo los conozco hace alrededor de tres años muy tímidos digamos que en la venta online de productos de supermercados pero han venido teniendo un crecimiento en estos últimos meses bastante considerable y si uno ve la entrega porque yo he tenido la oportunidad de comprar productos han diseñado todo un sistema también de cajas en donde no hay una manipulación exacta a través de bolsas o de caja de cartón sino que son cajas apilables que también les permite tener una optimización en su proceso también de entrega y la recogida misma son cajas apilables entonces en este sentido digamos que la garantía y la seguridad que le dan al consumidor también en la entrega del producto es excepcional entonces aquí también dentro del proceso logístico y en la logística reversiva hay que empezar a mirar también qué unidades de embalaje son eficientes cómo tenemos que transformar también esa prestación de servicio para así mismo prolongar y garantizar la seguridad claramente vamos a tener nuevos protocolos en el recibo esta es una foto de un edificio de apartamentos en Nueva York y acá también con un papel relevante entonces imagínense ustedes llegando las cajas desde los diferentes operadores un FedEx un UPS un Amazon el susto y el miedo también desde la misma persona que tiene que entregar los paquetes directamente a los apartamentos viene también acá yo creo que una garantía y es que las cadenas de valor tienen que preservar la entrega hasta el consumidor final entonces aquí hay unos temas también de trazabilidad y de garantizar ese tema de preservación y también de comunicación hasta el consumidor final para que no suceda y pase algún evento posterior ¿Qué vemos hoy en día? Que también las propias bodegas de logística donde estábamos acostumbrados antes a ver centros de distribución manejados por operaciones propias por la empresa o también a través de operadores logísticos hoy en día vemos espacios donde se están adecuando para hacer bodegas temporales de almacenamiento y cross docking y aquí también viene un cuestionamiento y es este es el caso de Merqueo donde su crecimiento ha sido tan exponencial que los espacios han tenido que buscar espacios más cercanos a la ciudad y al punto donde se genera la mayor demanda y en este caso utilizaron el Movistar Arena un centro de eventos para poder hacer el almacenamiento de producto si ustedes ven esto va a piso bajo estivas y aquí también vale la pena y es bueno cómo vamos a llevar ese control esta trazabilidad de producto y cómo vamos a garantizar que mucho de ese producto que esté ahí no tenga vencimiento y no genere también una logística reversiva que a la final van a ser también gastos bastante altos para toda la cadena de valor y aquí vale la pena también y es entre menos la manipulación tenemos que garantizar también que los puntos de contacto o de conexión con el cliente también sean mínimos y pensar realmente cómo vamos a retornar el producto tomo acá el ejemplo de una empresa que es Dafiti Dafiti es un e-commerce que vende zapatos y ropa y ellos desde el año pasado venían desarrollando con Servi Entrega como el punto de recogida las devoluciones la promesa de servicio de ellos era y es pídalos las tallas de sus zapatos que ustedes quédese con el que le queda y el que no le queda lo devuelven en el punto de servicio de Servi Entrega aquí cada vez más como va a haber también tanto temor de salir de manipular y entregar producto viene acá digamos que una creación de nuevos modelos en donde las empresas tienen que reinventarse y mirar también cómo simplificamos ese proceso de la devolución de producto entonces son algunos ejemplos que realmente hoy nos ponen a pensar que todo lo que hoy está sucediendo referente pues al COVID va a cambiar el proceso de la logística reversiva donde también tenemos que garantizar como les decía la seguridad y el buen uso y el buen retorno también del producto para poderlo reutilizar o reacondicionar para poder volver a salir a vender pero estos son unos simples pasos que quisiera resumir de cuáles son como algunos elementos en los cuales desde las cadenas de abastecimiento y el propio supply chain tenemos que empezar a desarrollar claramente cuando una empresa claramente cuando una empresa define una estrategia acorde en temas de logística reversa según estudios puede llegar a tener ahorros cercanos al 10% del costo de su logística entonces si hoy el costo logístico en Colombia está en el 13.5 realmente digamos que bajar un 10% asociado a esa logística reversa va a tener un impacto considerable en el costo de la logística empresarial para esto vale la pena que hoy en día los equipos logísticos empiecen a trabajar paralelamente no solamente en su flujo actual de entrega sino también en las en revisar y entender cuáles son esos flujos de retorno y esas causas que están originando esos retornos como tal identificar el costo total de las devoluciones acá yo les cuento algo y es en la experiencia que yo he tenido como les decía hay cadenas logísticas que calculan la devolución pero como no tiene un peso muy grande en la venta porque sus productos son de alto costo lo dejan de lata ¿sí? aquí yo creo que es más empezar a volver a sensibilizarnos de que ese manejo de la logística reversa es importante para todos así no tenga un peso grande a nivel de la venta pero va a ser una responsabilidad a nivel de la sostenibilidad que podamos generar en las cadenas de valor y principalmente también en el país aquí también hay que mirar bajo el concepto que les mencionaba anteriormente y es bueno cómo gestionar una red acorde a lo que hoy está pasando donde no podemos ir y atravesarnos toda la ciudad para hacer una gestión de devoluciones nos va a tocar buscar puntos intermedios para poderla gestionar y acondicionar rápidamente el producto que sean bodegas intermedias o bodegas satélites en vísperas a tener digamos que una capacidad de respuesta de un producto mucho más rápido y aquí viene también una invitación y es que en el mercado son pocos los operadores logísticos que han podido desarrollar modelos exitosos de logística reversa prácticamente hay empresas que han dicho y es yo me encargo de la logística reversa porque en el entender de algunos operadores logísticos no ha sido fácil definir digamos que en los modelos eficientes de acordes y más cuando esto requiere de información y casi que información y sistemas de trazabilidad en línea para poder tener esta información en tiempo real otro punto importante es acelerar la digitalización y es que claramente tenemos que tener una visibilidad completa y es cuando sale el producto en qué momento está cuando llega y el estado actual que tiene ese producto dentro de la misma gestión de la orden para poder tener una trazabilidad y una logística reversiva también mucho más precisa y aquí vienen el uso de diferentes tecnologías que hoy en día pueden permitir optimizar y hacer alguna simulación de cómo evaluar esos mejores flujos de retorno y cuál va a ser el impacto también medido para esta logística reversiva claramente les digo aquí y es hay empresas que dicen y es yo prefiero que el producto quede en el consumidor porque me vale más gestionar su retorno y prefiero que el producto se pierda entonces aquí también vale la pena hacer esos análisis que tenemos y un tercer punto es que pensemos que no solamente esto es un tema logístico sino también es un tema de impacto de sostenibilidad que vamos a generar al mundo y también a las ciudades y vale la pena que en esa logística reversa también empecemos a mirar ese manejo de esos empaques eficientes de cómo podemos reutilizar esos productos que hoy están quedando en las bodegas o en el mismo retorno de los mismos acá retomo también un punto que mencionaba Nancy al principio y era cómo garantizar esos menores viajes en vacío y aquí uno lo ve también digamos que en el país y es cómo garantizar menores frecuencias de viajes para la recogida de producto imaginémonos donde muchos de los consumidores que compran internet todos les den en un mismo día por hacer una devolución de producto será que estamos realmente preparados para una dimensión de retorno de mercancía digamos que no medida y no planeada pues como lo estábamos revisando y acá viene también otro caso y es cómo empezamos a involucrarnos también de la mano con aquellos actores que hoy están presentes en toda la última milla y en todo el tema del transporte y es cómo garantizamos también que la recogida de esos productos se empiecen a utilizar algunas tecnologías de vehículos en tecnologías limpias ejemplos que uno ve en el mundo claramente bicicletas vehículos eléctricos pueden llegar a ser digamos que unos elementos de desarrollo bastante importantes para garantizar y para ir en la línea de la sostenibilidad y una logística reversiva eficiente y sostenible entonces espero con esto digamos que poder haber aterrizado y ampliado un poco de la visual de lo que es el hoy y de la que nos tenemos que enfrentar muchísimas gracias bien gracias Carolina por tus aportes y punto de vista nos has enriquecido totalmente no solamente el significado y lo que nos esperan retos para poder atender qué significaría esa logística reversiva post-COVID que nos está esperando y que ya irrumpió con el crecimiento que nos muestras del mercado en términos del e-commerce continuando con nuestro conversatorio tenemos entonces a Nancy Ibarra directora de la producción y consumo sostenible de Andy Nancy te encuentras por aquí hola muy buenas tardes Andrés muy buenas tardes a todos voy a compartir pantalla ya activo el video espero que puedan ver la presentación por favor me indican si se está observando perfecto bueno primero muchísimas gracias Andrés a Diana a Juan Sebastián a todo el equipo Andy Valle y pues muy contentos poder compartir quizás hoy una tarea que me hacen fácil nuestros demás panelistas Diana Rafael y Carolina Rafael y Yolanda porque esto es un ejemplo de digamos de la economía circular aplicada a lo que quiero compartirles hoy es una experiencia de más de 10 años de la Andy en materia de economía circular y particularmente el reto más grande que tenemos que es aplicar el concepto de responsabilidad extendida del productor en algo que es muy afín a todos a ciudadanos y empresarios que es los envases y empaques digamos que cuando empezamos este recorrido que fue una solicitud de la OCDE así que nuestra norma digamos y nuestro ejercicio en visión 3030 que es la iniciativa de la Andy nace precisamente del momento en que decidimos entrar a esta organización y justo el 28 de abril pues ya se ratificó precisamente esa entrada a nuestro país y pues esto es un poco el resultado de todo este proceso entonces lo primero que quiero como compartir con ustedes es un principio que se aplica en el mundo desde hace más de 30 años que nace en 1980 precisamente en la organización en la OCDE en donde se habla de políticas ambientales relacionadas a la gestión de residuos y se dice es muy importante que exista la responsabilidad extendida al productor es decir que una empresa que pone un producto en el mercado tiene que ser responsable hasta el final de la vida útil no solamente por su uso sino por la fase posterior al uso para que fue creada y en el mundo como ustedes lo ven en la presentación pues hay prácticamente ciertas regulaciones en materia de responsabilidad extendida al productor distribuidas en su mayoría en electrónicos en vehículos y baterías llantas y en otras corrientes y los envases y empaques representan ese 17% de marcos normativos que existen en el mundo prácticamente es el de envases y empaques hace 25 años esto es un relacionamiento de cómo se está moviendo la normativa cuando el concepto nace en 1990 el crecimiento es relativamente lento pero hoy estamos viendo que cada vez más hay marcos de responsabilidad extendida del productor en diferentes corrientes de residuos ya nuestro colega Rafael hablaba de los residuos especiales y peligrosos que han crecido en Colombia todos de la mano de nuestras cámaras sectoriales y hoy precisamente en envases y empaques tenemos esa primera vez en que el concepto de responsabilidad extendida del productor no depende de una logística inversa particular a unos gestores que manejan las condiciones específicas de la cadena cuando tienes un peligroso o un especial solo puedes trabajar digamos con gestores que tienen ciertas autorizaciones cuando hablamos de envases y empaques es la primera vez que el concepto de responsabilidad extendida del productor hace intersección con el sistema público con los residuos que generamos desde los hogares y esto implica un nivel de pensamiento y de estructuración de lo que implica la gestión de envases y empaques en el país desde una perspectiva mucho más amplia de la que habíamos tenido en años pasados entonces voy a hacer un recordero de la norma porque yo no sé si todos estamos alineados a lo que implica la resolución 1407 del 2018 la discusión de esta norma se dio en 2015 se dio todo este proceso a su expedición hasta julio del 2018 ya es de obligatorio cumplimiento a partir del 2021 y este año estamos en un proceso piloto que debió haber sido registrado el año pasado y precisamente por eso desde la ANDI desde visión 3030 hicimos esa radicación entonces lo primero que quiero recordar es a quién está dirigida la regulación está dirigida a cualquier empresa que pone un producto en el mercado y lo fabrica a nivel nacional dos a cualquier empresa que importa un producto y lo pone a nivel nacional y es envasado y empacado tres al que sea titular de la marca exhibida así se lo diga un tercero que lo fabrique si pone su marca a nivel comercial y su producto al beneficio de esa venta es también regulado y el otro que es un poco más ambiguo y donde se hace más difícil establecer la responsabilidad es quien ponga en el mercado nacional poner envases y empaques de un solo uso y esto aplica mucho en el nivel comercial cuando yo pongo un envase directamente para servir un café para entregar una comida para hacer un domicilio y se pone el punto de venta y se lleva digamos a un cliente en ese momento adquiere también una responsabilidad nuestro cálculo es que de todas las empresas registradas en cámara de comercio el 95% están reguladas por envases y empaques porque todos estos productos puestos en el mercado o están envasados en papel y en cartón o en vidrio o en metales o en plásticos y es muy difícil no encontrar una empresa ni siquiera las de servicio que también están específicas en la norma un banco hace parte de nuestras empresas vinculadas porque su correspondencia lleva la marca dentro de sus sobres dentro de sus entregas de servicio la tarjeta de crédito se considera un envase y empaque hoy dentro de la interpretación de la norma que hay que hacer cuando uno es regulado cuando uno es regulado uno tiene que cumplir además de presentar un plan un plan piloto que tenía que presentarse en el 2019 un plan de obligatorio cumplimiento a 10 años en diciembre del 2020 pues que tiene que hacer una empresa tiene que recoger sus envases y empaques en el 2021 en un 10% y va creciendo hasta el 2030 en un 30% y tiene que garantizar una cobertura geográfica mínima independientemente de si vende o no vende en esos lugares porque el gobierno estipula que ninguna empresa que pone un producto en el mercado pueda asegurar que su producto no llegó a territorio nacional de diferentes maneras a través de diferentes canales de distribución y aplica el principio de precaución para tener una regulación eso que quiere decir que en el 2029 22 independientemente de si vende o no vende tengo que ir a San Andrés y hacer gestión regional de envases y empaques en la zona en el 2023 tengo que ir a Cúcuta y a San Andrés en el 2024 Bajpasto, Cúcuta y San Andrés y así sucesivamente hasta que en el 2027 hemos recorrido más de 6 regiones incluyendo las islas en donde hay gestión de envases y empaques cuando no está regulado esta meta de cumplimiento no solamente recoger y en eso yo lo insisto a todo el mundo cada vez que presento la norma no es el que me recoge el que me lo clasifica no es el gestor como tal de esa segregación del residuo el que me entrega la certificación el único que entrega la certificación de cumplimiento es el transformador es aquel que tomó el residuo y lo convierte en un nuevo producto tomó una caja de cartón y la volvió a convertir en un rollo de papel cogió la botella de PET y la volvió a convertir en otra botella o en un textil o en otra medida de construcción es muy importante entender que por lo que hemos hecho en análisis al interior de la asociación con las empresas que hacen parte de la iniciativa es que no tendremos más de 150 transformadores en el país que tengan la capacidad de certificación para esta norma y eso que nos implica pensar en la ampliación de lo que es la transformación de materiales a nivel nacional y tener una visión colectiva porque la economía de escala logística inversa es fundamental porque los costos asociados y ya lo mencionaba muchos de los colegas panelistas son altísimos en especial cuando tienes que hacer logística reversiva hay una diferencia en la norma una empresa puede presentar individualmente su cumplimiento o lo puede hacer colectivamente el gobierno premia cuando deciden hacerlo colectivamente y dice yo lo voy a disminuir este 10 a un 7% y este 30 a un 22% si se une colectivamente pero usted me tiene que compensar eso que no recogió de manera cuantitativa invirtiendo más en innovación en ecodiseño y en procesos digamos nuevos de tecnologías de transformación en el país dos educando a la ciudadanía Yolanda mencionaba que esto es muy de nosotros de cada uno nosotros y cambios de hábito nosotros compartimos esa posición como visión 30 a 30 y lo otro es que aumentemos la cobertura geográfica para no ir solamente a las grandes ciudades sino que garanticemos aquella gestión de estas corrientes de residuos a una escala de densidad poblacional que a veces no llegamos entonces ir a las islas ir a poblaciones de una densidad poblacional muy baja y el gobierno premia con mayor contagio cuando se hace cobertura de gestión en estas circunstancias entonces cuando una empresa se enfrenta dice bueno yo como hago para cumplir esta norma entendiendo la complejidad de actores que hacen parte de la CAE y en eso les voy a compartir un video espero que el audio me ayude que tiene dos minuticos y es para que miremos precisamente lo que es la iniciativa les pido un segundito mientras puedo conectarlo y ya lo ya lo vemos ¿están viendo el video? ¿están viendo el video? sí perfecto los recursos naturales estos son la base de nuestra toda la sociedad depende de los recursos naturales estos son la base de nuestra economía y de nuestra calidad de vida sin embargo estos recursos son limitados y día a día se convierten rápidamente en residuos esta realidad no es nueva afortunadamente recursos inagotables como la innovación y las ideas son puestos en práctica por empresas que trabajan para ser parte de la solución tenemos ante nosotros una gran oportunidad para cambiar nuestros hábitos mejorar el uso y aprovechar los materiales de los envases y empaques de papel cartón plásticos vidrios y metales y así darles una nueva vida la ANDI con el compromiso de 100 empresas de 19 sectores productivos propone visión 3030 una apuesta para acelerar la transición hacia una economía circular y aprovechar los residuos de envases y empaques en un 30% al 2030 pero que es economía circular es innovar sobre cómo diseñar un bien cómo fabricarlo luego rehusarlo reciclarlo o convertirlo en energía e integrarlo a nuevos ciclos tal y como funciona la naturaleza el primer paso es unir esfuerzos para construir un plan colectivo que permita en el primer semestre de 2020 contar con una organización empresarial que lidere esta visión un modelo que permitirá que todas las compañías asociadas aumenten gradualmente la recolección y aprovechamiento de los envases y empaques a 10% al finalizar el 2021 hasta el 30% en el 2030 hoy Colombia aprovecha cerca de 2 millones anuales de residuos de papel cartón plástico vidrio y metales y más de 183 mil toneladas de llantas filas computadores envases de plaguicidas neveras y baterías a través de visión 3030 millones de toneladas serán convertidas en nuevos productos creando nuevas oportunidades de crecimiento la visión para el 31 de diciembre de 2030 es contar con más de 10.000 empresas unidas bajo un mismo propósito miles de recicladores de oficio involucrados presencia en el 90% de los departamentos más de 25 millones de colombianos comprometidos la creación de nuevos negocios y cientos de alianzas con acciones concretas los esfuerzos del sector empresarial no son suficientes para resolver estos desafíos visión 3030 es un reto que pertenece a todos y al que todos gobierno empresas y ciudadanos debemos contribuir cuidemos nuestro país cuidemos nuestro planeta bueno esto es un resumen del lanzamiento que hicimos precisamente de la iniciativa y aquí les cuento cómo estamos abordando el cumplimiento y empezamos entendiendo que esto es un resalamiento mucho más amplio que el sector empresarial que está regulado en principio en base empaque y empaque creo que voy a cerrar aquí es muy fácil confundir esas tres palabras primero porque las tres empiezan por ella y segundo porque en base empaque y empaque si nos activo aquí entonces mejor voy a apagar acá y a cerrar el video como les comentaba nosotros hemos analizado este relacionamiento bajo el contexto del que es regulado en principio que es el fabricante el importador el que pone marca exhibida el que pone en base de empaques de un solo uso pero también hay un rol muy importante el día de distribución y la comercialización que también está regulado y que cuando tiene digamos contacto con el público tiene que poner puntos de separación en la fuente y los residuos entregarlos a un plan que esté autorizado por la ANLA que esté organizado por un productor el consumidor tiene que ayudar en ese rol de separación en la fuente para mejorar digamos esa segregación que permita que la gestión ya sea por sistema público o por recicladores por gestión privada por cualquier otra medida que pudiéramos encontrar en los escenarios particulares de campo para recoger estos envases y empaques puedan hacerlo de mejor manera y finalmente entregarlo al transformador que es quien realmente certifica como les comentaba es aquel que realmente hace el cambio en reciclaje en valorización energética en coprocesamiento y valorización energética no incineración sin entendido como energía que se vende a la red o gas que es utilizado para otro propósito y tenemos al fabricante de envases y empaques que muchas veces es el mismo transformador o el proveedor de materias primas que nos permite innovar hacia el ecodiseño y permitir que se tomen decisiones desde el principio de la cadena como lo mencionaba Yolanda y también lo mencionaban otros panelistas para repensar la manera como estamos poniendo envases y empaques en los materiales que lo estamos poniendo y cómo garantizar que hay un cierre de ciclo en el país estas son las marcas que hoy nos acompañan prácticamente está el 60% del sector alimentos en visión 30-30 casi el 50% del sector cosmético el 92% del sector de bebidas el 92% del sector arroz prácticamente todo el sector papelero el sector plástico casi en su totalidad fabricantes de resinas que están también ayudándonos en toda la estructura bueno y diferentes empresas de muchos otros sectores como el electrodoméstico el bancario el de seguros tenemos 21 sectores representados a la fecha y más de 173 compañías que han entendido que la respuesta hacia una gestión de envases y empaques tiene que ser una aproximación colectiva como les contaba entonces hoy tenemos más de 21 sectores productivos representados estos son nuestros sectores no solo está consumo masivo como ustedes pueden ver hasta todo el sector de multiservicios de cadenas de distribución el sector de construcción el sector de seguros el sector de licores realmente seguimos aumentando cada semana el número de miembros y cada vez tenemos al menos una representación por sector aquí ven realmente la distribución en donde está cosméticos alimentos bebidas agroindustria pues lo involucramos con el tema arrocero en su mayor proporción dentro de los regulados también otros sectores que los ven en la parte derecha como el multisector vidrio telecomunicaciones como se hablaban caro autopartes y seguimos creciendo juguetería y pues el sector de fabricantes transformadores dentro del ejercicio también que es una medida transitoria por ahora ambición 3030 pero hemos entendido que esto es un tema de cadena de valor que es muy importante trabajar en cadena de valor para dar la respuesta a esta gran digamos reto que tenemos en el país misión 3030 fue lanzado el año pasado en agosto que venimos trabajando en esto más de cuatro años fue presentado por el presidente Bruce McMaster en la cuarta asamblea de empresarios y se entregó una declaración del sector privado firmada en nombre de estas empresas que hacen parte de 3030 apuntándole a realmente apoyar al tema economía circular tomando como la gestión de envases y empaques como punta de lanza pero apuntándole a metas de economía circular del sector productivo que van mucho más allá de los normativos y tenemos una revista que está en la página web de la ANDI y toda digamos la trazabilidad en videos de lo que fue el lanzamiento en donde nos acompañó un gran experto de la Universidad de Cambridge que es el director del Instituto de Sostenibilidad Industrial que es un maravilloso aliado en toda esta estructuración que estamos haciendo desde Visión 3030 el proyecto además ya cumple con unos temas normativos que son importantes de la erradicación del plan piloto que tenía que hacerse en diciembre del 2019 y que nos permite a nosotros que todo lo que recojamos este año pueda servir para la meta del 2021 por eso nos anticipamos y tenemos ya digamos un documento de seguimientos de la ANLA de lo que estamos haciendo pero entonces ¿qué es exactamente y quién lo conforma? entonces lo tienen los productores como regulados hacen parte de los transformadores los que realmente nos generan la certificación y fabricantes y productores de materias primas de envases y envases tenemos cuatro áreas de implementación que son muy importantes es la creación para nosotros del programa más representativo responsable de esta entidad de productor en Colombia dirigida hacia el cumplimiento de las normas de economía y a las medidas de economía circulares de nuestras empresas tener un plan de acción con una economía de escala y costo efectividad para el país de tal manera que podamos llegar ojalá a ampliar las metas que establece la norma tenemos unos escenarios de implementación real en campo donde estamos estableciendo después de un análisis de más de 250 posibilidades digamos priorizamos 44 hoy estamos implementando en 16 esperamos terminar de esas 33 escenarios de recolección y aprovechamiento de logística enversa de estos envases y empaques en el país bajo diferentes propuestas el COVID nos implicó un reto de reestructuración pero no de detención nosotros lo hemos visto como una oportunidad de mejorar nuestra cadena en materia de riesgos pero seguimos adelante con los proyectos que hemos podido la plataforma electrónica nos está dando y el trabajo con hogares el manejo la generación de residuos en hogares ha aumentado ostensiblemente y hacia allí hemos enfocado en estos momentos nuestros esfuerzos de recolección y todo esto lo hacemos a través de diferentes actores estratégicos y escenarios pero nos quedamos ahí y estamos pensando más allá nosotros no estamos viendo esto al 2021 lo estamos viendo al 2030 y tenemos unos grupos que llamamos de cadena de valor sobre siete materiales para entender que lo que tenemos que hacer en materia de ampliación de transformación en el país en materia de innovación y ecodiseño en materia de inversiones y tecnología para los materiales regulados a nivel nacional y en esto nos apoya toda la cadena de valor para establecer esa hoja estratégica de implementación para que esto sea una verdadera solución en los diez años que nos esperan y va a hablar más allá y por otra parte estamos estructurando un sistema de información que nos permita a todos nuestros miembros darles el portafolio de material regulado el peso de material que es la primera solicitud de la norma estamos mirando el perfil la reciclabilidad de lo que ponemos en el mercado para tomar decisiones adecuadas en materia de transformación y ecodiseño y también tener un sistema de contribuciones que sea equitativo democrático para cualquiera de nuestros miembros aparte nosotros fuimos elegidos por el Banco Interamericano de Desarrollo como modelo corporativo de gestión de envases y empaques para toda la Alianza del Pacífico nos otorgaron unos recursos que nos permiten hoy fortalecer el sistema de información un sistema sobre la capacidad instalada nacional de aprovechamiento que realmente existe en el país y su nivel de profesionalización también digamos variables sociales porque cuando hablamos de sistema público vacío también hablamos de organizaciones de recicladores y la importancia de su inclusión además de mantener las cadenas de valor que hoy funcionan muy bien y ayudarle a ampliar digamos la disponibilidad de materiales dentro del ejercicio que estamos haciendo y una campaña de comunicación a toda la Alianza del Pacífico basada en lo que hemos aprendido no solamente de envases y empaques sino de todos los programas de responsabilidad extendida al productor que hemos creado en la asociación los escenarios de implementación y ahí entro en esa manera como estamos haciendo la recolección y las estamos digamos algunas son en fase preparativa otras ya se están implementando y es que nosotros tenemos que garantizar la recolección de los envases y empaques pues consumo ya sea desde los hogares o a través de alianzas estratégicas que puede ser con distribución con comercialización con colegios con instituciones cuando hablamos de aliados se multiplica el número de actores a través de los cuales llamamos generadores y podríamos recoger envases y empaques tenemos una serie de actores en la cadena que pueden ser empresas de servicio público de aseo también organizar recicladores esa es nuestra prioridad logística privada logística digamos de escenarios nuevos que estamos mirando a nivel de reuso o a nivel de plataformas electrónicas teníamos previsto mucho trabajo en eventos masivos por COVID tuvimos que detener este ejercicio pero sigue digamos en el momento que se pueda realizar será otro de los escenarios a involucrar y en una relación muy estrecha con el transformador como les digo de nada nos sirve a recoger si no hay una certificación que pruebe que efectivamente el residuo fue transformado en una materia prima nueva o en un producto nuevo estas son las iniciativas que llevamos en curso a nivel regional unas son muy ligadas a cómo articularnos con ese sistema público de aseo uno lo tenemos en el área metropolitana de Bucaramanga otra en Bogotá pero se va a expandir a diferentes regiones que es directamente ir a unidades residenciales tenemos otro piloto que se está haciendo con el sector de construcción tanto con los puntos de venta minorista de materiales de construcción y otras de gran escala en las obras también de construcción que existen tenemos uno que es dar ejemplos de las empresas y desde el ejercicio mismo de la empresa entregar envases y empaques que se para en casa que se para en planta y se lo entrego al sistema y a visión 3030 otro muy ligado digamos este ejercicio con empresa y vecinos del sector arrocero estamos en el trabajo pues como les digo dentro es masivo prediseñado pero todavía pues nos tocó detener un poco el ejercicio por el efecto de COVID y estamos trabajando también con todas las el grupo de 2 millones de promotoras del sector de cosméticos en donde a través de la venta por catálogo y de este ejercicio hay grandes cantidades de envases y empaques que pueden ser manejados adecuadamente y pues estamos por hacer el lanzamiento de esta iniciativa al igual que unas iniciativas que tenemos en establecimientos comerciales que le llamamos corredor urbano en un cuadrante de más de 263 establecimientos y también con puntos de venta de bebidas de alcohol de hoteles de restaurantes que también tuvimos que reconfigurar porque ya estaba funcionando en este momento ya hemos recogido más de 300 toneladas con estos ejercicios pero como les digo no nos hemos detenido para nosotros tenemos un mandato y el mandato es apoyar al tema de economía circular del país lograr el cumplimiento de las empresas que hacen parte del ejercicio y para nosotros digamos nos ha implicado una nueva manera de abordar la problemática pero no detenernos en el ejercicio lo último quiero compartirles y creo que lo hablamos al principio y creo que es bueno cerrar con esa misma reflexión hoy nosotros como ciudadanos y en general las generaciones que vienen creciendo nos están pidiendo que realmente los productos sean sostenibles responsables ambientalmente generen valor social y yo creo que después de COVID que garanticen todo el tema de salud desde una perspectiva integral y estamos hablando de más del 65% de esos nuevos consumidores que están pidiendo ya porque sea de convicción o porque estén ayudando a generar un movimiento en este sentido es un estudio que se hizo en Inglaterra en más de seis economías a nivel mundial que se lo recomiendo y puse la fuente de cómo está evolucionando en materia de consumo esas aspiraciones y de alguna manera es parte del referente porque tenemos que ir también desde el ejercicio del sector empresarial apoyar esos cambios de hábito en el consumidor para que realmente podamos cerrar el ciclo y hablar de economía circular como una realidad nosotros ya la hemos vivido la hemos implementado en muchas de las corrientes pero en envases y empaques creo que hay un reto aún mayor y una oportunidad aún mayor de ir más allá en esta materia en el país estamos en este momento teniendo pues dos sistemas para que las empresas se vinculen la empresa afiliada simplemente nos manda le mandamos una información general y ya podemos por datos internos de la ANDI calcular una cuota y establecer cómo pueden vincularse con una empresa no afiliada también está abierto hoy la oportunidad de hacerse parte no hay ninguna diferencia ni en costos solamente que le pedimos los estados financieros para hacer el cálculo de las cuotas para poder hacer parte y esto ya hace que la empresa una vez tome la decisión tiró un acta de vinculación y nosotros la vinculamos dentro del plan ante la autoridad para digamos hacer parte de la iniciativa que hay pues una serie de documentos que ustedes pueden descargar para conocer en mayor detalle sobre la iniciativa ¿cuál es nuestra principal perspectiva? queremos responder las estrategias corporativas y tendencias de sostenibilidad del sector empresarial queremos responder a las expectativas de los ciudadanos y realmente generar una estructura de confianza y de sinergia en las cadenas de valor para llegar a nuevos modelos de ciudades para ayudar en el tema de desarrollo sostenible a nivel global nosotros digamos esto nace de la vicepresidencia de desarrollo sostenible y una visión estratégica del gremio de apoyar estos ejes por mandato de nuestras empresas entonces creemos que esto es posible que si bien es difícil como mencionaban muchos de nuestros panelistas hay que buscar las maneras para hacerlo efectivo y para tener esto como una visión no solamente colectiva empresarial sino de país y es lo que quería como dejarles y pues quedamos muy abiertos a las preguntas y a cualquier inquietud que tengan al respecto de Visión 33 Bien gracias Nancy por la presentación nos dejas un interés muy grande sobre lo que es la visión de 30-30 de la ANDI con unos resultados muy concretos donde recientemente a pesar de haberse iniciado en agosto ya tiene resultados también y esperamos que sea un efecto demostrativo para poder decir como el cambio hacia una cultura más de economía circular se puede dar y en este caso nuestro sobre el tema que estamos desarrollando hoy cómo llegar con la logística reversiva para darle mucho más empuje Bien le damos paso a las preguntas que nos han llegado de nuestros diferentes participantes y tenemos la primera donde nos dice si la logística reversiva es lo mismo que la economía circular no sé si de pronto ha quedado claro a medida que hemos estado desarrollando este foro pero tendríamos que la logística reversiva es un componente de la economía circular es un engranaje que trabaja precisamente en las organizaciones para que se den estas condiciones de reversividad ya sea en las devoluciones ya sea en los rechazos ya sea en el mismo reciclaje postconsumo en fin pero tenemos ya varios ámbitos donde prácticamente entra a trabajar la logística reversiva tenemos tenemos ahora que impulsar a través de otros mecanismos como profesionalizar esa logística a través de empresas especializadas personal también que tengan mucho conocimiento sobre lo que es la ingeniería de los productos y los procesos en términos de reversividad sería el componente a trabajar otra pregunta que nos ha llegado tiene que ver con qué sugiere o cuál sería el problema que se generan en aquellas ciudades donde es difícil el poder generar estos procesos de reversividad no sé si alguno tenga alguna posibilidad de participar y de respuesta a esta pregunta algunos de nuestros panelistas qué hacer en esas ciudades donde no se encuentran los procesos reversivos o las gestiones sobre los residuos de manera concreta de manera clara Andrés Carolina se tuvo que retirar iba para una reunión entonces no sé si Yolanda Rafael o Nancy ok yo creo que los temas de la logística reversiva y lo que no hay es perderle y es empezar a liderar estos son procesos yo he estado leyendo los chat y definitivamente como nosotros estamos invitando es a replantear nuevos pensamientos es empezar a liderar estos procesos o sea que tomen las iniciativas y decir bueno qué vamos a hacer cómo lo podemos mirar y pues yo pienso que como decía ahora meternos en este tipo de programas ok el tema como para complementar es la innovación uno pensaría hace algunos años que la logística reversiva podía ser algo imposible es más con Andrés venimos hablando yo creo que ya unos 20 años aproximadamente sobre este tema y nos veían como bichos raros cuando hablábamos de esto de logística reversiva es más solamente lo estaba manejando por la perspectiva de manejo de averías y resulta que ese es un enfoque mucho más amplio en pequeñas ciudades donde hay dificultades de la recolección y demás sí pero si esa pequeña ciudad se une y maneja como una cooperativa por ejemplo puede ser más tentador para incluirlos en las cadenas de abastecimiento reverso ahí donde pensaría yo ahí tenemos que innovar en la forma de hacer las cosas hacerlo diferente bien muchas gracias otra pregunta que nos llega es qué hacer con los ciudadanos qué hacer con el consumidor para cambiarle esa logística perezosa que tiene en su cabeza es decir que consume y bota residuos o sea existe todavía la palabra residuos en nuestra mente y no lo consideramos ni aprovechable ni negocio qué hacer para cambiar esa forma de pensamiento primero que todo cuán agradecidos estamos por compartir con ustedes cuán agradecidos mira ese es un tema que nosotros hemos venido manejando preguntaba Alejandra preguntaba aquí sobre la normatividad en los temas ambientales y nosotros como país somos uno de los mejores países en temas de normatividad ambiental pero definitivamente no hay un seguimiento si nosotros tomáramos conciencia en la autorregulación de que los residuos en sí hay que manejarlos dentro de los hogares dentro de las empresas si nosotros tomáramos conciencia de que cuando vamos a desechar alguna cosa la podemos reutilizar o podemos mirar a ver qué hacer yo pienso que es allá donde nosotros tenemos que llegar alguna vez existían los comparendos ambientales la educación y debemos devolver a eso aprovechar que ahora que estamos en estos aislamientos tengamos unos alistamientos donde nosotros enseñemos a los niños ven tomémonos media hora en el día o en la semana media hora para nosotros decir ok vamos a mirar qué va a estar nuestras basuras maldichas qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a empezar a seleccionar yo también quisiera compartirles algo que hemos hecho desde la ANDI y es el tema de un estudio en neurociencias porque esto va más allá de la educación la educación es muy importante lograr dar la información básica de separación en la fuente es fundamental y creo que no lo hemos hecho masivo hasta ahora ha sido atomizado y este año creo que vamos a empezar a ver de manera fundamental y ya lo hemos estado viendo en redes sociales por efecto del aislamiento mayor información a ciudadanos sobre la separación pero hay algo dentro de nuestro cerebro y eso lo hemos estudiado desde hace más de un año en un artículo que va a salir científico con la facultad de la Corran Lorenz en la facultad de psicología en neurociencias en neurociencias que también va a ser publicado por el BID en que hay maneras de impulsar digamos el cambio de hábito por efecto de reconocimiento por efecto de competencia por efecto de movilizar los valores de las personas y eso se estructura en planes de comunicación muy específicos nos hemos equivocado en la manera en como le damos el mensaje al consumidor estamos estructurando una manera distinta de comunicar para que esto no se quede en una información en un cambio al respecto de la manera como pensamos en materia de nuestros residuos de envases y empaques yo creo que parte y lo decía Yolanda yo creo que no solamente somos un país que ha avanzado en el tema normativo nosotros tenemos los mejores ejemplos de economía circular de toda la América Latina incluyendo creería yo Estados Unidos no Canadá y hemos avanzado precisamente gracias a una articulación fundamental y no porque representa el sector privado pero el sector privado ha trabajado muchísimo en este sentido y hemos logrado aprender que vamos a tener que comunicar de una manera distinta al consumidor ya lo estamos haciendo y muy pronto van a pasar a ver el cambio a nivel de una campaña nacional hacia esa separación en la fuente que tiene esos elementos inmersos porque a veces no solamente es decir sino generar el cambio y eso se está mirando desde las neurociencias en materia de comunicación ambiental perdón Andrés yo me puedes dar la palabra adelante Gustavo no mira yo yo estaba escuchando pues a los panelistas y yo encuentro aquí unas contradicciones que son las siguientes yo creo que la primera es que toda la información que tenemos es que esto está lleno de plástico por todos lados y si a mí me dicen que el decreto da 10 años más pues más inundado vamos a estar de plástico yo pienso que está planteándose más la cosa yo te decía hace ayer creo que hace muchísimos años Coca-Cola los envases los envases eran en vidrio las que vendían leche eran en vidrio y hoy Coca-Cola Postobón toda esta gente te vende en envases plásticos de un solo uso es decir nosotros estamos súper adelantados hace 30 años y nos echamos para atrás y por qué nos echamos para atrás por razones puramente económicas y ahora la niña de la Andy establece entre las compañías que están tratando de hacer cumplir pues con ese programa de 30 a 30 estaba Coca-Cola yo no creo en eso yo no creo en eso y por un lado y por otro lado la ley puede ser muy sofisticada pero cuántas veces nosotros nos hemos encontrado que la ley no la cumple ni siquiera las corporaciones autónomas y cuando se produce el desbarajuste por la ruptura del canal del dique yo recuerdo muy bien que sale un decreto y en ese decreto el gobierno de Juan Manuel Santos define la irresponsabilidad de las corporaciones entonces a mí me parece que lo que estamos viendo es muy sofisticado el discurso no tengo ninguna objeción al discurso pero lo llevo a la realidad y eso no se cumple cuando Colombia tiene más de 1400 municipios entonces acaba hemos hecho una paz con la guerrilla y nunca como antes ha habido tanta deforestación en este país cuando salió la guerrilla entonces si no somos capaces de controlar el territorio no somos capaces de que no nos tumben el monte este tema de plástico el champú las drogas todo el mundo es en base plástico si se quiere sueno el problema es drástico me vuelven a como era esto hace 30 años señores Coca-Cola señores productores de leche señores Postobón y todo el mundo en bases en vidrio punto porque el problema de reciclaje no es el problema de las amas de casa o la gente que trae en la casa cuando el servicio de recolección de basura ni siquiera está dividido uno para que sepa de plástico cartón orgánico si cuando viene el carro de la basura viene y se lleva todo junto y todo lo mete en un solo paquete cuando no existe el servicio de recolección de basura especializado entonces yo lo que veo es que hay un discurso muy sofisticado nada en contra del discurso pero la realidad es otra cosa entonces eso es lo que yo encuentro y una ley que permite 10 años más pues para que diga la gente haciendo envases de plástico por eso no tiene presentación Gustavo gracias por tu aporte Nancy si Andrés mira yo yo lo que los quiero invitar es de pronto esto es un proceso y es un proceso que no es de la noche a la mañana y lo que estamos haciendo créanme que no es discurso yo te puedo reportar 300 toneladas efectivamente recicladas más del 33% del PET que se pone en el mercado estamos por encima de índices en Europa del reciclaje de ciertos materiales plásticos somos el país con mayor proyección y ustedes lo han visto en empresas hoy que han aumentado su capacidad instalada y han hecho inversiones en más de 40 mil millones de pesos para garantizar que no sea el 30 sino ojalá el 70% como se maneja en Europa el reciclaje hoy estamos tomando decisiones y tú miras Coca-Cola ya que pones el ejemplo 2025 tengan en la meta de que el 100% a nivel global sean materiales reciclables y eso implica reutilización y vas a empezar a ver esos cambios en los modelos no solamente de poner envases y empaques de no poner envases y empaques y darnos productos a través de nuevas soluciones de logística estas cosas se están dando en el mundo va a llegar a Colombia hay un compromiso real además de la norma y créanme que si se está haciendo un esfuerzo porque Colombia logró a diferencia de muchos países latinoamericanos reconocer en el incentivo al aprovechamiento del sistema público de aseo en los tres informes de la superintendencia ya empezamos a ver la proyección entre lo que no ha llegado a relleno sanitario que puede estar alrededor del 7% que es una cifra por encima de los 17 que ya se estaban manejando precisamente por este ejercicio entonces yo creo que tenemos que crear confianza y esa confianza se da precisamente en estos niveles de discusión el tema de plásticos de un solo uso también está en la mesa y las soluciones al respecto del manejo en las zonas ecosistémicas también se está haciendo este ejercicio entonces yo creo que más que todo es una invitación a construir para llegar a eso que esperamos como sociedad que nos lo está pidiendo hoy como les ha hablado a ustedes el consumidor que lo estamos viviendo desde el marco normativo y que se está ejecutando yo en eso yo defiendo muchísimo el tema responsabilidad extendida como se ha dado en Colombia porque hoy a diferencia de Brasil tú miras los Juegos Olímpicos de Brasil había televisores calculadoras y llantas en los ríos en Colombia el 60% de las llantas que se ponen en el mercado ya no llegan a otro lugar que no sea una gestión adecuada los computadores están en la recolección de por encima el 40% de lo puesto en el mercado y los envases y empaques hay más de 2 millones de toneladas en papel estamos por encima de los países de la orden en el manejo en reciclaje yo creo que también hay que reconocer los esfuerzos hay que seguir avanzando yo creo que la ambición es grande la norma es solamente un marco pero tenemos que ir adelante y lo importante es unirnos para que realmente esto sea una solución que generemos que generemos muchas más ideas y por eso veamos esto como un proceso y como una evolución en donde todos podemos aportar me permitieron hemos llegado hemos llegado al final de nuestro de nuestro foro con la hora prometida de terminarlo se nos ha extendido algo y deseamos darles mucho las gracias en términos a tanto a nuestros participantes como todos nuestros panelistas nos han dejado muchas inquietudes y no solamente temas por explorar trabajar sino un horizonte futuro por llevar adelante como siempre en la ANDI en estos esfuerzos que trabajamos no solamente en los foros sino en las discusiones y en los diferentes comités siempre hemos creído que brindamos a quienes nos siguen o participan y a los mismos asociados les brindamos una mirada hacia el futuro de lo que debe ser una hoja de ruta y ha sido el interés con que se ha organizado este foro una hoja de ruta para poder llevar adelante esta transición o una transición más hacia la economía circular donde la logística reversiva tiene una gran importancia un gran trabajo por desarrollar y participar y donde la ANDI con su programa 3030 nos puede orientar hacia donde conducirnos gracias a todos no sé Diana si quieras tú también cerrar hola Andrés sí bueno no darle las gracias a todos por su participación bueno las preguntas que no se alcanzaron a responder en el momento con mucho gusto las vamos a tramitar internamente con los conferencistas y se las hacemos llegar al correo electrónico recordarles por último que por favor se registren en el link que se envió por el chat para poder hacerles llegar la presentación y pues responderles las inquietudes a quienes la tienen no siendo más damos por terminado este webinar y esperamos su participación en uno próximo muchas gracias Andrés muchas gracias a Yolanda a Rafael a Nancy y Carolina se despide de todos tuvo que partir para una reunión y que muy agradecida también muchas gracias a todos hasta una próxima oportunidad gracias a todos gracias muchas gracias a todos gracias gracias Andrés gracias 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 ¡Suscríbete al canal!